¿Con quién estarás ahora que de mi amor te alejaste? ¿Con quién estarás ahora que de mi amor te olvidaste? ¿Con quién pasarás las noches que antes conmigo pasabas? ¿Quién besará aquellos labios que antes a mí me besabas? ¿Con quién estarás ahora que de mi amor te alejaste? ¿Con quién estarás ahora arrullándolo en sus sueños? ¿Con quién estarás ahora que ya cambiaste de dueño? Esa pregunta me hago conforme pasan los días ¿Con quién estarás ahora? Dímelo tú, pirámide ¿Con quién estarás ahora? ¿Con quién estarás ahora? ¿Con quién estarás ahora? ¿Con quién estarás ahora?